Pasos para hacer un buen servicio comunal. Pasos para hacer un buen servicio comunal. Entonces, en la cuarta semana del mes de marzo, el Comité de Servicio Comunal del colegio toma en cuenta los intereses, las necesidades y los problemas del colegio y la comunidad define los temas para que, de acuerdo a estos, se propongan los diferentes proyectos que ustedes vayan a desarrollar. Pasos 3. La divulgación del servicio comunal. Pasos 4. El profesor coordinador del Comité de Servicio Comunal es la persona responsable de brindar a los estudiantes, padres, madres y encargados toda la información para realizar el servicio comunal. Generalmente se hace en el mes de marzo y abril para que ustedes tengan suficiente tiempo de poder realizarlo y empiecen el servicio comunal en el mes de mayo. Pasos 4. El cuarto paso es la presentación de los proyectos de servicio comunal. Los proyectos pueden hacerse individualmente o en grupo. Pasos 5. El máximo de 5 personas puede contar con uno o dos más o más profesores que serían los profesores tutores. Pasos 6. Deben de presentarse antes de la última semana de abril y que debe contener, debe contener un problema a resolver y su respectiva descripción. También tiene que tener una justificación, tiene que tener objetivos, metas, actividades y resultados, recursos, un cronograma a realizar, los responsables y por supuesto una evaluación. Pasos 6. Es la aprobación de los proyectos. En este caso el comité de servicio debe revisar. ¿Qué es lo que revisa el comité? Bueno, si es posible que puedan realizar el proyecto, si está entre los temas que se definieron, si no implica costos para los estudiantes. ¿Esto qué quiere decir, muchachos? Que ustedes no tienen que gastar un montón de dinero para poder realizar el servicio comunal, sino cosas que ustedes puedan realizar que no le genere un gran gasto. Pasos 7. Si el lugar y las condiciones donde se va a realizar no ponen en riesgo su seguridad. ¿Qué quiere decir esta parte? Esta parte quiere decir que ustedes no van a ponerse a limpiar techos, no van a ponerse a subirse en escaleras o en andamios, por ejemplo. Que eso va a poner en peligro su integridad. No van a irse a colocar o a realizar el servicio comunal en lugares peligrosos. Entonces esas condiciones son las que tienen que medir, que no vayan a poner en riesgo su integridad. Además, si es de interés y tiene impacto en el colegio o la comunidad, es importante, si el servicio comunal se coordina con una organización que está en el centro educativo, el comité debe hacer un acuerdo por escrito. Esto es porque muchachos, muchos grupos, deciden a veces ir a apoyar a las escuelas, a hacer campañas en las escuelas. Entonces ellos necesitarían pedir el permiso primero al lugar donde van y después que el comité está de acuerdo en el proyecto que vayan a realizar. El comité da por aprobado el proyecto como tal. Se inicia desde mayo hasta noviembre, aunque aquí en el paso a paso dice de abril a octubre, de mayo a noviembre. Y el servicio comunal se hace un año antes de graduarse, en décimo en los académicos y en undécimo en los colegios técnicos. Número 7 sería la evaluación. Al terminar el servicio comunal cada estudiante debe, ¿qué deben hacer? Haber cumplido con las 30 horas. No es que si hago 15 este año voy a hacer el otro año 15, no. Es o hacen las 30 o tienen que repetirlo otra vez. Entonces, haber cumplido con las 30 horas. Deben de presentar un informe con toda la experiencia de lo que realizaron. Escribir sobre los resultados que alcanzaron, según lo que habían propuesto en sus metas y en las actividades. Ver si se cumplieron o no se cumplieron. Cuáles fueron los problemas y las limitaciones encontradas. Muchas veces se quieren hacer ciertos proyectos, pero por A o por B razón no se pudieron. Entonces, bueno, tuvimos esta limitante o tuvimos este problema por el cual no pudimos cumplir esta meta. Escribir los recursos y las facilidades que pudieron aprovechar. Mucha gente tiene contactos en empresas o en entes públicos que les pueden dar ayudas. Y esos son los recursos que se aprovechan. Y alguna sugerencia para los grupos venideros de los años próximos que van a realizar el servicio comunal. Entonces, ellos dejan una sugerencia. Toda esa parte, el comité se encarga de hacer un acta donde da cuenta de que ustedes finalizaron correctamente el servicio comunal. Y se informan a las autoridades del Ministerio de Educación. ¿Esto por qué? Porque si una persona aparece que no concluyó su servicio comunal, no puede graduarse de quinto año. Entonces, es un requisito y es algo que ustedes deben ejecutar. Gracias. Gracias. Gracias.